La mente a mi nieta está bien, pero igual me tiene miedo. Poco a poco, Nelson. Hay que darle tiempo. Más bien, con el tema de su juicio, estoy ahí para lo que necesite. Lo puedo llevar en la combi para las audiencias. Yo abro. No, no, no. Yo lo que sé. Buenas, buenas. Buenas. Tenía la mañana libre y pensé que Kevin quería que lo acompañe al colegio. ¿Quieres ir con mi hijito? ¿Y quién es este señor? Es don Nelson, un amigo de la familia. ¿Este no es el asesino de un muchacho? Mamá, tranquila. El señor no es asesino. Oye, Julio. ¿Cómo se te ocurre meter a delincuentes a tu casa? ¿Por qué estás haciendo que Kevin se junte con esta gente? ¿Qué quieres? ¿Que lo descuartice? ¿Que lo manosee? Hija, mi amor, ¿estás lista? Mi amor, mi vida, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes ese golpe, mi amor? ¿Estás bien? Trataba de voltear el colchón. ¿Pero para qué, mi amor? ¿Para qué no te des cuenta que me he hecho pila? Perdón, mamá, perdón. No, mi vida, no. Ve, eso le pasa a cualquiera, ¿sí? No te preocupes. Dime por qué estás así. ¿Para eso te llevaste a mi hijo? ¿Para que se junte con delincuentes? Voy a ir a juzgado de familia, a ver qué dicen las asistentes sociales de lo que le estás haciendo a Kevin. Hablas como si le estuviera dando una pistola, como si le estuviera dando drogas. ¿Qué te pasa? Lo único que te falta a ti, hundiéndolo en la basura. Atrevida. Fuera de mi casa, vete. Ya salió la mamita a defenderlo, cómo no. Encima de mal padre fracasado, ahora tienes malas juntas. Señora, ya fue suficiente. No le permito la falta de respeto. Tú cállate, psicópata. Te crees buen compositor, ¿no? Por una cochidada que escribiste a unos chicheros muertos de hambre. Kevin, vas a terminar regresando a mi casa. Porque aquí, hijo, corres peligro con estos delincuentes y asesinos. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete de mí, hijo! ¡Vete de mi casa, delincuente! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Me hago la pila cada rato. Y empezó desde que tú y mis papás están peleados. Mi amor, ¿y por qué no me dijiste? Porque no quería que se preocupen por mí. Y no quería que gasten plata en doctores. Yo ya estoy grande. Perdón, mamá, perdón. No, veme, chiquitito. Ve. Todo va a estar bien, ¿sí? No. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mi hijo va a terminar desgraciándose. Bueno, pero ya llegué para darte lo que quieras. Ay, Joao, por favor, ahora no. No te vuelves. Mejor porque no vamos al cine y a comprarme algo de ropa. Necesito. Bueno, vamos, pero... ¿Tienes efectivo? Es que estoy teniendo problemas en imprenta. No tengo... No tengo efectivo. ¿Qué? Ay, no, no. Lo que me faltaba. O sea que ahora yo tengo que mantenerte a ti. Ya contesta, ¿ya? Seguramente es la tarada de tu mujer. Vete con ella. ¿Aló? ¿Está todo bien? ¿Qué pasó? Quiere ya se encuentra mucho mejor. Lo que necesita es descansar. Y estar atentos por si presenta algún malestar. ¿Estás seguro que no necesita ninguna pastilla? ¿La puedo llevar al hospital? No, no, no. No es necesario. Lo que la pequeña necesita es paz y tranquilidad. Sin molestas y sin presiones. Doctores, que han sido tantas cosas juntas. Es necesario evitar cualquier situación de estrés. Que descanse, que coma sus comidas. Nada pesado como le puse en la receta. Cualquier cosa me llama. Gracias, doctor. A ustedes. Estoy para servirlos. Buen día. ¿Por qué me miras así? Ahí está, pues. Ahí está. ¿Querías cantar? ¿Querías ser artista? Mira, tu hija terminó con un cuadro de estrés. Encima con un abuelo asesino. Mi padre no es ningún delincuente, yo. Lo defiendes. ¿Lo defiendes antes de que a tu hija? Claro, para ti todo es más importante que tus hijos, ¿no es cierto? Eres una pésima madre. Hiciste todo mal. No he terminado de hablar. Ya, me duele. Ojalá que te duela y que te duela bien. A ver si así aprendes a cuidar a tus hijos. A darte cuenta de lo que le hiciste. O aprendes a ser buena madre. Nuestros hijos van a terminar en el infierno. ¡Mamá, papá! Yo la encontré llorando Una tarde de infierno Ella intentó a decirme Que estaba herida Que tenía frío Tranquila Yo sí te voy a cuidar bien Yo la cogí entre mis manos La llevé casi sin vida Y recorre todas sus heridas Débeme cariño Le di mi abrigo Y ella cambió Ya pasada la tormenta Ella no se quiso ir Mi amor, ¿quieres algo? ¿Algo de comer? ¿Un heladito? ¿Un libro? ¿Un cuento? ¿Qué quieres? No, mami Yo estoy bien Tú andas a tu trabajo Yo me quedo jugando con mi abuelita América Mi amor Mi trabajo no es más importante que tú Nada es más importante que tú Yo me voy a quedar contigo Jugando las muñecas, ¿sí? Hijita Anda tranquila Y yo me quedo cuidando a Kiara Tú estás nerviosa Y nosotras queremos jugar tranquilas ¿Verdad, Caramelito? Sí, mami No te preocupes Yo estaré bien Mi amor Mamita América Cualquier cosa Por más mínima que sea Llámame, por favor, ¿sí? Mi amor Te quiero más que a nada en el mundo Siempre acuérdate de eso, ¿sí? Te quiero, mami Yo a ti Hijita No te preocupes Anda tranquila Si tú estás nerviosa Vas a poner más nerviosa a Kiara Anda, camina, respira Busca una solución Y yo me encargo de Kiara No te preocupes Tranquila Tranquila Ni siquiera puedo coser bien una camisa Don Nelson me contó lo de tu hija Tranquila, Estrella Mi niña no está bien Y yo ni siquiera me había dado cuenta Debería estar ahorita con ella Mi abuelita me pidió que salga de la casa No te preocupes de la casa No te preocupesاح de dar reunion